Hey Corazón Cómo se explica lo que ha estado pasando Corazón, tan insistente ella se está apoderando Poco a poco de mi mente, de mi cuerpo y de mi ser Sin saber cómo ni dónde fue Sí Corazón, tenga cuidado esta vez por favor No es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Corazón, loco corazón Corazón, tonto corazón Hey Corazón, no sabe cuánto yo podría amarla Corazón, pero mi vida acabaría al perderla Y caer desde tan alto, ya no puedo otra vez Sabes, sabe bien cómo antes fue Sí Corazón, tenga cuidado esta vez por favor No es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Corazón, loco corazón Corazón, tonto corazón Corazón, no es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Corazón, loco corazón Corazón, no es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós No es por temor de darlo todo a cambio de nada Hoy que ese amor toco a mi puerta Corazón, es el dolor si dejo que le diga adiós No es por temor de darlo todo a cambio de nada Cuando el corazón te llora, te extraña, te busca No es por temor No es por temor Corazón, es el dolor No se tiene que decir adiós No es por temor Corazón, es el dolor No es por temor Corazón, es el dolor